...de un tiempo que murió hacia algún tiempo atrás Si no nací, Señor, ausente de este bar ...de cinco contar, bailando en un montón de soledad ...y yo no sé, no sé cómo llegar ...y sólo sé, tan sólo sé cantar ...y agradecer que puedo recordar ...tus caricias, tu beso y te sopeño ...te ríe, tu piel ...te ríe, tú, mi piel ...te ríe y vos te vas ...te abrazo donde estés ...y yo no sé, no sé cómo llegar ...y sólo sé, tan sólo sé cantar ...y agradecer que pude disfrutar ...y todos vimos de vivir y también ...todos vimos de vivir y también ...y génial ... Gracias.